¡Queremos solución a nuestro trabajo! ¡Merea el Tigre presente! ¡Merea la Nevera presente! ¡Merea el Palmar presente! ¡Merea el Convento presente! ¡Agentes de Trinidad! ¡Merea el Palmar presente! ¡Tienen hambre! ¡Vamos a hacer el melón muesito ahora! Aquí con los señores presidentes, representantes, no sé si pronto el señor alcalde nos atiende o atienden a los presidentes con mucho gusto.